Cinco de la tarde ya con cuarenta y cinco minutos, mire, agradecemos mucho al ingeniero José Luis Luege Tamargo, el que nos tome la llamada. Ingeniero José Luis Luege, buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo, a ti y a todo tu equipo, muchas gracias. Presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible. El tema de hoy, sin lugar a dudas, es los mantos acuíferos y los sismos, o sea, cómo se han venido ligando esa situación. Veíamos un mapa de la Ciudad de México, donde estamos asentadas la mayor parte de la ciudad, la principal, que es la zona centro, donde se trazó la línea de norte a sur, pasando por el centro de la ciudad, donde se dieron los mayores daños, el mayor impacto. ¿Qué es lo que está pasando en la óptica tuya, como especialista, qué es lo que estás pasando con el Valle de México? Claro que sí. Mira, es una tesis que nosotros venimos manejando y estudiando hace ya varios años, que es la relación de la sobreextracción de agua, es decir, la pérdida de nuestro acuífero, cómo afecta, digamos, la calidad del suelo del valle, y esto cómo incrementa los riesgos frente a sismos. Y es totalmente directa, Eduardo, tal como tú lo dijiste. La ciudad está asentada en una zona de los lagos, una zona lacustre, con un suelo, que siempre se conoció como un suelo muy blando, que es arcilloso. Nada más que la arcilla, que es el barro, por ejemplo, de los alfareros, es un material que cuando tiene una liga hidráulica, es decir, cuando las moléculas de agua están en los intersticios de la sílice, que conforma ese suelo arcilloso, el comportamiento es plástico, maleable, flexible. Pero cuando pierde el agua, Eduardo, se convierte en un material completamente contrario. Se compacta, pierde volumen, y eso provoca los hundimientos de la ciudad. Pero el otro factor es que se convierte en un suelo frágil, quebradizo, y de ahí vienen los problemas de agrietamientos, y también de cómo responde mecánicamente frente a la tremenda energía cuando sobrevienen estas ondas emitidas por los movimientos telúricos cuando hay un sismo como el del pasado 19 de ese mismo mes. Entonces, esa tesis está totalmente confirmada. Y efectivamente, la UNAM, a través del Instituto de Sismología de la UNAM, de Geofísica, perdón, estableció cómo en la zona de transición entre lo que era el suelo lacuste y el suelo rocoso del Valle de México, es donde tuvimos una mayor afectación. ¿Por qué? Porque es una de las zonas más afectadas por la desecación. Hemos primero acabado con el agua superficial, que eran los lagos, lagunas y ríos, y en segundo, hace muchos años, ya casi 100 años, que vinimos sobreextrayendo agua del subsuelo. Y esto ha generado que la arcilla, que forma una capa de entre 20 hasta 70 metros de espesor, se ha vuelto quebradizo. Entonces, ¿qué hay que hacer, Eduardo? Bueno, yo lo he insistido contigo en este espacio tan importante. Hay que poner cartas en el asunto. Esto sí se puede atacar, atajar esta problemática, recuperando el acuífero, extrayendo menos, captando agua de lluvia, trayendo otras fuentes de abastecimiento de agua, promoviendo áreas de recarga, volviendo a tener, no los grandes lagos, caray, pero sí algunos cuerpos de agua en la ciudad que sí debemos de mantener. Entonces, pues lamentablemente, estamos ante una muy seria situación que tú mismo, Eduardo, lo has comentado también. Mira, que sin lugar a dudas, los ciudadanos tenemos que tener mucho mayor información. Me gustaría invitarte, José Luis Loeje Tamargo, a este espacio, a esta mesa de trabajo. Muchas gracias. Para que, si es posible, esta semana que viene, nos pudieras acompañar el día lunes, para que ya ahondemos sobre estos temas, porque hay mucho que platicar contigo, largo y tendido, ¿no? Que le podamos dedicar todo el programa a este tema. El día que tú me invites, pero sí que quede claro, sí hay una relación directa entre la sobresurracción de agua y los riesgos frente al sismo. O sea, está comprobado científicamente y la UNAM vio todos los elementos la semana pasada, ¿no? Sí, y hay que ver qué es lo que tiene que hacer la autoridad, ¿no? El gobierno. Por supuesto, y sí se puede hacer. Ya se le alertó, ya se le dijo, pero simplemente no han hecho nada. Sí me gustaría que ahondáramos sobre el tema, si me lo permites, que le dediquemos 45 minutos, por lo menos, a tratar el tema. Y si es necesario, varios programas, ¿no? Porque no podemos quedarnos así como estamos. Así es, hay que hacer cambios radicales en las políticas públicas respecto al agua, respecto al ordenamiento urbano. Así que yo estoy a la orden, cuando tú me invites, estaré con ustedes y tu auditorio, ¿eh? Le pido a producción que se pongan en contacto y que ya lo hagamos, pero de ya, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, Eduardo, a ti y a todos los auditorios. Muchas gracias. Es el ingeniero José Luis Luege Tamargo. Él es presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible, que parece que se nos está haciendo imposible, ¿eh?